Bienvenidos una vez más a Skyling Radio, Skyling lo hace, si me veo un poco acelerado porque nuestro maestro Halby, Control Master, está aquí ya porque se quiere ir, lo estoy poniendo a trabajar. Pero es mío, mi hermano, pero vamos a hacer trabajo bien. ¿Que no fue Juan? No, Juan, el nuevo control. Ah, ok, ok, no, 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 oigan que lo que yo no voy a dejar que te bote, hermano, tú eres mío. Skyling Radio trae noticias que son verídicas, por ejemplo, o sea, nosotros todo lo que decimos aquí es real. Me refiero a noticias interesantes de interés global, porque uno está preocupado y uno tiene que hacer un clamor al cielo para que las cosas sucedan bien. ¿Cómo cuáles? Como el terremoto de Haití, como lo que está pasando en Afganistán, que si tal huracán azotó tal ciudad, que si en verdad lo que pasó, que si Lil Nax, Lil Nax, el rapero maculino me ha escuchado, el rapero no, el cantar, el artista maculino me ha escuchado del mundo. Dice que él y nosotros lo dementimos aquí en plena cabina, que Justin Bieber, él con 54, Justin Bieber con 78, Justin Bieber siendo cristiano le está dando en la madre. Y ellos entonces diciendo lo contrario porque hacen bulla. Nosotros siempre traemos noticias interesantes. Todas las noticias que nosotros traemos en cualquier sentido es interesante. Ahora, esta noticia me causa pique, pero a la vez como que mi alquina, yo leo los comentarios de que haya sucedido y la gente se puso contenta de que haya sucedido y yo no me quillo con la gente. Y yo digo, bueno, que en verdad, yo no me pongo contento, pero obviamente, no, o sea, vamos a poner la noticia para que la gente entienda. Oigan esta vaina. Dijo hoy un video, dijo que resucitaría como Jesús. Pastor se enterró vivo para convencer a su feligrese. Tú estás viendo esa vaina. El chamaquito, tipo de 22 años, agarró a su feligrese, parece que era pastor de jóvenes, que se o cuánto, todo lo otro. Dale para abajo para que la gente vea, mira. Y no fue de que, no, no, el tíguere se enterró siete pies bajo tierra. Un completo imbécil, un completo imbécil. Y duró 72 horas bajo tierra, Halby. Murió, Halby, pero dime, ¿quién rayo va a sobrevivir siete pies bajo tierra? Ahora, él quería resucitar como Cristo, se murió. Cuando lo desenterraron, estaba muerto. ¿Por qué fue que lo desenterraron? Porque él quería demostrarle a su feligrese que él quería resucitar, o sea, que él iba a resucitar como Jesús. Así fue también otro pastor. Míralo ahí, míralo ahí. Pastor murió luego de que él mismo se enterrara con la intención de alegadamente resucitar al tercer día. Tal como lo hizo Jesús. Un hecho ocurrido en una comunidad de Zambia, en África Oriental. Oye, el tipo tenía 22 años, un pastor, no sé si de joven o normal, de la congregación. Súbelo, Halby, para que la gente se quede viendo la foto. De la congregación y la vaina. Y de repente se entierra. Que voy a resucitar como Jesús. Así fue otro pastor que saltó de aquí. Dice, no, porque yo voy a hacer el ayuno de Jesús. Jesús duró 40 noches, 40 días. Digo lo que él quería. Un pastor, voy a durar 41, voy a durar un día más que Jesús. Loco, ese tipo, cuando iba por, cuando ese tipo iba por 25 días, ese tipo hubo que internarlo. Se iba a morir. Se iba a morir porque es que tú no puedes beber agua. O sea, tú, tú no, tu cuerpo, tú, tú sobrevives con tres semanas sin comer. Y tú sobrevives con cuatro días sin beber agua. Tú estás loco. Eso solamente lo puede hacer Jesús, mi hermano. Tú loco. Todo el que quiera hacer las hazañas de Jesús es un estúpido. Usted no puede estar pensando que usted se va a enterrar. Va a durar 72 horas bajo tierra. Entonces, para colmo, lo calculó mal. Porque Jesús, para ponérselo sencillo, Jesús se murió un viernes. Pero el resucitó un domingo. Él no duró 72 horas. Fácilmente es lo que duró fueron algunas 30 y pico de horas. Porque él murió un viernes. Fácilmente él duró, déjame ver, 24. Fácilmente duró como 40 horas. Porque él murió un viernes y él resucitó un domingo. Él pasó dos noches. Fueron dos noches, no fueron tres noches. Entonces, ¿cómo va a venir un simple humano mortal? Porque era así como un truco de magia. Así ha habido. Por eso es que el evangelio se desacredita. Y se burlan de nosotros. Porque ¿cómo usted va a pensar? Que usted se va a enterrar a siete pies bajo tierra. Dice que va a resucitar como Jesús. Míralo ahí. El pastor, queriendo imitar a Jesús, se murió. Cuando lo desenterraron, lo feligresen. Se dieron cuenta que el pastor no respiraba. Intentaron con varias técnicas intentar resucitarlo. Pero no. Pero no. Una técnica. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama? RCP. RCP, sí. La vaina boca a boca. Digo algo. Ponte ahí para que la gente te oiga. Con cinco minutos. Sin respiración, tú mueres. Imagínate con 76. El cerebro muere. El cerebro muere. Pero que es una estupidez, Harvey. Ese tipo estaba muerto. Oye, ese tipo lo enterraron ahora. Y ese tipo. Oye, para no ser, para ser, para ser exagerado. A la hora ya se había muerto ya. ¿Pero qué hora? A las 20 minutos ya no. Ah, no, a la hora ya se había muerto. Siete pies bajo tierra. ¿Tú estás yendo a esa vaina, Manau? Es un estúpido imbécil. Por favor, no hagan ese tipo de cosas. ¿Cómo usted va a pensar que usted va a imitar a Jesús? Jesús resucitó. De una forma celestial. No humana. No humana. Jesucristo se resucitó con los hoyos. O sea, él estaba en carne y hueso. Pero fue celestial. Cuando lo vieron. No lo reconocían. ¿Quién tú eres? Porque vieron una luz. No fue de que dije, hey, ¿qué es lo que soy yo? Pensaban que era un fantasma, Fernelli. ¿Por qué pensaban que era un fantasma? Porque atravesó una pared. El tipo vino en un cuerpo celeste. Ligado con algo natural. Y tu mano lo creía. No eres tú. Y le puso la mano a los hoyos. Miel, que nací. Pero yo lo siento como un humano. Hermano, el tipo vino en otra galaxia, en otra dimensión, otra vaina así. Usted no puede pensar de que usted va a estar enterrado. Por favor, si usted tiene pensado imitar las hazañas que hizo Jesús, no sea idiota. No sea de los pastores que compran culé para convertir el agua en vino. Porque eso usted no lo va a hacer. Usted no lo va a poder hacer, mi hermano. Grandes cosas Dios hizo. Y dice la Biblia que nosotros haremos mayores cosas. Dios no se refería a esas mayores cosas. Si Dios ya se resucitó, usted no va a resucitar igual que Él. Usted va a hacer otras cosas. ¿Cuáles son las otras cosas? Ok, cuando usted dé una palabra, la gente se va a convertir. Porque cuando usted se publica en un medio, una plataforma digital, usted llega a millones de gente al mismo tiempo. Esas son las grandes cosas que Dios va a hacer con usted. Cosas mayores. Usted va a presenciar milagros, otro tipo de milagros. Pero no me vengan a mí con charlatanerías, mi hermano. Dice que se va a enterrar y va a resucitar como Jesús. Dice que tal vaina. ¿Qué más hizo Jesús? Dice que se transfiguró y vaina así. Dice que va a ir por contra a transfigurarse. ¡Usted es un imbécil, mi hermano! ¡Usted es un idiota!